Adentro coincidí con otros testigos colaboradores. Uno de ellos respondía al nombre clave de Leo. Al cotorrear con él me di cuenta de que no importaba que fueras del cártel de Tijuana o del de Sinaloa, del de Juárez o del Golfo. Valía verga que fuera Z o miembro de la familia michoacana. Todos los testigos terminaban siendo tratados de la verga. Leo era reservado y se apartaba de todos. No lo culpo, como ya he dicho, ser testigo es un infierno y además estábamos declarando para joder y para ser jodidos, no para hacer amigos. Leo era un hombre delgado que de tan pálido parecía muerto, un hielo ambulante. Su cabello en ocasiones era rizado pero otra veces era nulo. Se rapaba a coco y su cabeza brillaba al fondo del pasillo de la sala de audiencias. La primera vez que cruzamos miradas note que sus ojos no tenían brillo, parecían fijarse en algo que nadie más percibía. Él estaba ahí pero su cabeza estaba en otro lado. Se sentó frente a mí y me miró a los ojos. En unos minutos tendría que encarar a su antiguo patrón, un cabrón inteligente y despiadado, un cabrón que mandó matar a su familia por el mero hecho de que se le hincharon los huevos, un cabrón que antes de que se lo llevaran extraditado a los Estados Unidos, aun siendo la clase de cabrón que era, se comunicó con un importante noticiario, en vivo, desde el interior del penal, para exigir al gobierno que le respetaran sus derechos humanos. ¿Qué onda? Échele ganas, güey, le dije a Leo. Él se paró de la silla y me miró fijamente. Luego caminó hacia atrás, se tomó de los cabellos y lanzó un gemido. Volteó hacia las paredes y empezó a caminar en círculos, cada vuelta aumentaba la velocidad. El licenciado que apoyaba el proceso de testificación entró en chinga, lo tomó de los hombros y le pidió que se tranquilizara. Entonces el abogado me llamó y nos presentó. Al cargo que Leo tenía al interior de su cártel se le conoce como Nana, que es el que se ocupa de alimentar y vestir al jefe, así como de que su intimidad esté en orden. Su salud, su perico, su pomo, su fusca, sus rucas, sus ranflas y sus cantones. Por supuesto, Leo no había disparado una bala en toda su vida. Puesto que el capo no podía dormir, Leo tenía que estar al 100. El día que le pidió a su jefe permiso para ir con su familia, el capo mandó decapitar a su esposa y a sus hijos, cuyas cabezas recibió Leo y cuyos cuerpos nunca aparecieron. Coincidí con Leo varias veces y siempre, luego de platicar sobre pendejada y media, sus ojos parecían recordar de súbito la razón por la que estaba ahí. Entonces se soltaba llorando. Nunca volví a ver a Leo. Ni siquiera sé si estará vivo o muerto. No creo que la procuraduría haya cumplido el acuerdo que tenía con el güey, cualquiera que haya sido. Como ya dije, esta no cumple ni una puta cosa de lo que promete. Quizás a Leo lo mató uno de los gatilleros del cártel al que pertenecía o uno al servicio de alguno de los funcionarios a los que les puso el dedo en sus declaraciones. Si el vato llega a leer esto, le mando saludos. Tanto el caso de Leo como el mío son prueba de que nunca importa cuánto hagas por tu organización, para el jefe siempre serás reemplazable. Aunque seas completamente leal y arriesgues tu libertad por el cártel, otros gatos, más jóvenes que tú, ocuparán tu lugar tarde que temprano. A quien le seas fiel terminarás sacrificándote y morirás dentro de una prisión o, si bien te va, rápido, de un balazo en la nuca. Esa es la cruda realidad de la vida de un sicario. No he conocido a otro que, como yo, haya durado más de siete años trabajando. Al final todos mueren, algunos el primer día de trabajo, en su primer intercambio de balas, otros mucho tiempo después, en una guardilla donde no pueden esconderse ni de sí mismos. Aunque sea difícil de creer, tengo un chingo de respeto por la vida de los demás e intento, con todas mis ganas, tener respeto por la mía. Yo no mataría a alguien no más por matarlo, por eso nunca le di en la madre a nadie por mis huevos. Todas las veces que maté fue porque tenía una orden que cumplir y toda la gente que yo maté se pasó de verga. Nunca llegué a sentir placer asesinando. Era solo un trabajo. Una vez alguien me dijo que el asesino por placer es aquel que mata por pendejadas, porque te le quedaste mirando feo. Yo mataba porque si no lo hacía me rompían la madre. Nunca me gustó decapitar ni cortar en pedazos a la gente, prefería darles un balazo en la nuca, que todo pareciera un asalto. El remordimiento lo evité impidiendo que mis víctimas hablaran. Si los dejas hablar, vales verga. No hay que dejarlos hablar para no escuchar sus voces en la noche, para poder olvidarlos. Mi muerte será dolorosa y mi final no será feliz. Al día siguiente de firmar mi renuncia al programa de testigos colaboradores, una camioneta de la Policía Federal Ministerial pasó a recogerme. Como no tenía muchas cosas en la casa de seguridad, guardé todo en un bolso deportivo. Para entonces había ahorrado 18 mil pesos del dinero que la Procuraduría me había dado antes de retirarme el apoyo. Cuando me bajé de la camioneta apreté el dinero en mi pantalón y abrazando mi maleta entré en una de las centrales de autobuses de la Ciudad de México. Adentro de la terminal sentí que los vatos de seguridad me miraban. Las filas eran muy largas y yo tenía la boca seca. Las manos me sudaban, sentía que los pies me pesaban y me arrastré hasta la cartelera de la compañía de autobuses más grande. No sabía qué hacer ni a dónde ir. No había comido pero aún así sentí el estómago revuelto. Me pasé toda la tarde viendo horarios, destinos, tarifas. Al anochecer, uno de los guardias se me acercó. No puedes estar más tiempo aquí, advirtió, ya vi que llevas rato no más parado. Ya mero me voy, es que quedé de verme con una ruca, pero me dejó plantado. Pues me vale madre, no puedes estar aquí. Pasé a una taquilla y pedí un boleto al destino más lejano. A medianoche me subí al autobús, donde me dormí de inmediato y no soñé con nada. Cuando desperté, el autobús seguía en marcha y ya era de mañana. La ventanilla estaba caliente. El paisaje era desértico, no se veían más que piedras y arbustos. Cruzábamos una inmensa cordillera. Unos 30 minutos después paramos en una gasolinera, el único rastro de civilización en kilómetros a la redonda. Una ruca que vendía comida apareció de la nada, le compré tres tortas y una botella con agua. Comí con prisa pues tenía muchísima hambre. Tres horas después el autobús llegó a su destino, donde todo era distinto. La raza vestía ropa de manta, guaraches y sombreros. Había a quienes cargaban machetes en la cintura. Caminé de la central hacia el centro, guiándome por las señales de las calles. Llegué a un kiosco enfrente del cual había algunas mesas en donde varios ancianos jugaban al dominó. Seguía nervioso y aunque no sabía qué iba a hacer me gustó el lugar. El aire era fresco y el silencio tranquilizador. Me senté unos minutos frente a un güey que vendía helados pero no pude estarme quieto y seguí caminando. A un par de calles me detuve frente a una bodega. Un letrero en uno de sus portones decía, se solicita empleado. Ya adentro busqué al encargado, que me dijo que el trabajo consistía en cargar unas cajas enormes. Luego me miró y me dijo que no iba a poder levantar ni media caja. Te ves pálido y flaco, da la impresión de que no estás bien de salud, dijo. Sé de un lavado de carros a cuadra y media que solicita gente, mejor pregunta ahí. Le di las gracias y seguí caminando. En el lavado pregunté por el dueño y uno de los limpiadores señaló con un dedo la oficina, donde un hombre obeso y con bigote asomó la cabeza. Le dije que necesitaba trabajo. ¿De dónde vienes? De la capital. No eres de la capital, a mí no me haces pendejo. No tienes acento de la capital. Usted no me preguntó de dónde era, respondí, sino de dónde venía, el hombre se rió. Me vale madres de dónde seas. Necesito a alguien que tenga muchas ganas de trabajar. Luego le dije que no tenía dónde dormir, que si no sabía de algún lugar que se rentara. Me dijo que, precisamente, atrás del lavado había un cuarto que me podía arrendar. Luego llegamos a un acuerdo, menos la renta, estaría ganando 50 pesos al día. Al poco tiempo me gané la confianza del gordo. Sobre todo porque desde el principio le propuse al encargado del lavado que implementara servicios adicionales, como pulido y encerado. No tenía idea de cómo pulir o encerar un carro, pero le pedí que me comprara los productos necesarios para realizar el trabajo. Puesto que decidí no trabar amistad con los otros cabrones que trabajaban en el negocio, pude concentrarme lo suficiente para hacer el jale lo mejor posible. Para encerar un auto se requiere mucha paciencia. Es preciso lavar el carro lo mejor posible y esperar a que se seque en su totalidad. La cera con la que se cubre se aplica con firmeza, en círculos. La aplicación circular tiene que repetirse varias veces a lo largo de toda la superficie. Después de una primera capa siguen por lo menos otras dos. La última tiene que practicarse con mayor fuerza, de modo que la carrocería resplandezca al contacto con la luz del sol. Por los servicios adicionales empecé a recibir buenas propinas y terminé reuniendo 100 pesos de ganancia al final de cada día. Por su parte, el encargado estaba más que satisfecho, pues los servicios adicionales también representaban una mayor ganancia para el lavado.